¡Gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro noticiero de triple de doble, holasperu.com Estamos en Caballeros para la cuarta fecha del Circuito Nacional Junior y estamos con Nicolás Nubien, actual líder de la categoría Sub-18. ¿Cómo estás, Nicotico? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Nicotico ha corrido hoy día en la categoría, bueno, nuevamente Sub-18 y ha estado muy bien. Cuéntanos un poquito cómo ha estado tu día hoy día, Nicotico. El día ha estado bien difícil, las olas han estado bien chicas. La gente ha estado rompiendo, ha sido una competencia bien dura y felizmente he podido pasar mis dos series y seguir en camino. Esta fecha, la cuarta, ha sido una de las que ha tenido la mayor cantidad de seleccionados de los juniors, que va a competir dentro menos de un mes aquí justamente en Caballeros y Señoritas, ¿no, Nicotico? Sí, es que todos están peleando el puesto para representar al Perú y han tenido que correr todos el campeonato. Así es. Nicolás, como siempre, en las derechas, muy sólido, con mucho power, muy radical, aunque hoy día no se ha prestado mucho, ¿no? Las olas de medio metro, un metro, ha mejorado durante el día igual, ¿no? Sí, ha estado subida, pero mi primera serie en el mar estuvo horrible, me agarré un par buenas, felizmente, y en el último hit comencé mi hit sin olas y al final, en los últimos ocho minutos he logrado pasar, ¿no? Sigo bien ajustado, de hecho. Así es, Nicotico intentando consolidar su liderazgo en el ranking sub-18, pero también hay que hablar de Sebastián Correa, ¿no? Que corrió la categoría sub-16 y sub-18 y avanzó primero en todos sus hits. Sí, la verdad, corrió contra mí el segundo hit y estuvo bien enfocado, siempre se agarró las mejores olas y pudo ganar, ¿no? Y ha estado corriendo muy bien. Así es, otro tablista fantástico en las olas de derecha como Caballeros, Punta Rocas y San Bartolo, ¿no? También hay que hablar de Milus Catello, ¿no? Que dio la sorpresa hoy en la categoría sub-16. Le ganó a Luca y a Luis Eduardo en la segunda serie, ¿no? Rompió, casi queda primera. Sí, Milus Catello está siguiendo los pasos de Sofía y de Annalí Gómez, ¿no? Que competían en esta misma categoría de varones cuando eran así pequeñas. Bueno, Nicotico, ¿qué expectativas para mañana también? Ojalá que suba un poco el mar, ¿no? Y ha estado arrenado todo el día, pero faltan olas, de hecho. Y nada, darle con todo, la competencia está bien fuerte, están corriendo todas las semifinales, están bien difíciles y ojalá y de la final y gane de nuevo, ¿no? Esperemos que mañana tengamos otro, un día con mejor olas, pero con igual clima. Pero, Nicotico, tenemos que agradecer primero a todos nuestros oficiadores que hacen posible esta cobertura de Olas Perú. Fenta, desarrollando y motivando la tabla hawaiana en el Perú. Y P, promocionando los nuevos valores del surf peruano. También, por supuesto, a Mafre. Si ama las cosas de tu casa, protégelas con Mafre, por supuesto. Y a Wetsuits Boss, los wetsuits más elásticos del mundo. Visítanos en www.wetsuitsboss.com También a Transporte Siva, 40 años, uniendo al país. Y a Estética, la FEM, atrévete a verte mejor. También, por supuesto, a Tablas, Wetsuits y accesorios Quiver, apoyando a las nuevas generaciones del surfing peruano. Y al restaurante Marcelo, lo mejor de señoritas en pescados y mariscos. Reservaciones al 795-3699. Bueno, mañana tenemos el último día de campeonato aquí en Caballeros. Hay expectativa porque parece que crece un poco el mar. Y no se olviden de seguirnos a través de Facebook y Twitter en las cuentas de Olas Perú. Y no se pierdan el noticiero de mañana. Gracias, Nicotipo, por venir. Gracias. Y nos vemos mañana, gente. ¡Chau! ¡Chau!